Hace unos días Cristiano Dal y Tini compartieron unos clips del adelanto del tema por el resto de tu vida que será lanzado el día de hoy. Recordemos que dicho tema iba a ser grabado el año pasado con Belinda y Cristiano Dal, pero tras su ruptura la canción se quedó guardada hasta el día de hoy. Por ello se dice que la también actriz reaccionó a dicho lanzamiento con un clip en sus redes sociales de la película La leyenda de Cyrus. Y es que dicha película trata que los dioses una vez vinieron a la tierra, entre ellos Dios del Mar, Diosa de Fuego, eran dos hermanos inseparables. Sin embargo, Dios del Viento celoso de ellos difundió mentiras para separarlos. Ahora los hijos e hijas del agua y del fuego deben permanecer separados, pues son enemigos. Pero entonces el príncipe Cyrus del Mar y la princesa Malta del Fuego se conocen y se enamoran. Su amor puede que no sea suficiente para sobrepasar el odio de sus padres. Quizá sea imposible permanecer juntos.